¿Qué es la hospitalización de los niños por cuadros respiratorios? ¿Qué es la hospitalización de los niños por cuadros respiratorios? En el año 2023 puedan contar con este medicamento para sus hijos e hijas y así evitar una enfermedad grave que puede además causar problemas respiratorios crónicos. Este medicamento se ofrecerá de forma gratuita para todos los lactantes sin importar su previsión. Es parte de la lógica de salud universal, de la salud como derecho.